¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y archivos fiscales, claro. Así fue como cazaron. Ahora por favor. ¡Ahora corre! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Todavía me acuerdo de cómo era. Tom. Frank. El Don me envía. Me lo imaginaba. Siento que tengas que ser tú, Tommy. ¿Algún mensaje para él? Que ojalá me hubiera librado, pero... Al final Morello vino a por mí. Es una misión muy complicada si la haces bien. No pasa nada. Podéis salir. Sí. El trato con Morello es sencillo. Los libros de contabilidad del Don a cambio de nuestras vidas. ¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido. Están a salvo. Morello necesita... Esto. Abre una caja de seguridad en el gran Imperial Bank. Le dije a Morello que solo se la daría cuando la avioneta estuviera lista. Sus hombres la recogerían antes de despegar. Los he matado. Que suban a la avioneta. Vamos, March. Alice, subid a bordo. Frank, ven con nosotras. Ahora no, cariño. Poneos el cinturón. Tom y yo tenemos un asunto serio que discutir. Sube a la avioneta, March. Por Alice. Por mí. Subid a la maldita avioneta. ¿Ya te han pagado? Sí. Pues aquí tienes más. Llévalas a donde quieran ir. Sí, señor. Gracias, Tom. Joder, Frank. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir. Una vez. Fuese como fuese. Estoy cansado. De mentirle a mi mujer. De tener que mirar debajo del coche cada vez que salimos. Cansado de esperar. El día en que el don quiera liquidarme. ¡No te dores! ¿Por qué no nos daió este? ¡No te dores! ¡No te dores! No hay nada No hay 7 mil Buenas tardes, señor. ¿Dónde están las cajas de seguridad? Abajo. Hable con mi compañero, señor. Gracias. Bonito día, ¿eh? Ajá. No. Recuperé los libros y borré el rastro. Salir y jamás me hizo preguntas. De hecho, desde el funeral, no volvió a mentar a Frank para nada. Te estás poniendo nerviosos a mis chicos, Marco. Sergio y yo solo hemos venido a presentar nuestros respetos. Conocí a Frank desde hace tiempo. Casi tanto como tú. Un buen hombre. Listo. Leal. Leal a su mujer. A su hija, sobre todo. Merece respeto, Enio. Tal vez. Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita. No hay derecho. No hay derecho. No hay esperanza. No hay nada que esperan de mirar. Mira esas casas, con su jardín, sus vallas blancas. El sueño americano, ¿eh, Tommy? Supongo. ¿No es lo tuyo? No, señor. Prefiero estar cerca del negocio. Que no te engañen las flores y los porches. Hay más criminales aquí que en el resto de la ciudad. ¿Por eso hemos venido? Algo así. Morello tiene a un fiscal comprado, se llama Watkins. Es un viejo amigo de Guilloti. ¿El concejal? El mismo. Morello cree que estamos implicados en la muerte del hijo de Guilloti. Y Watkins está deseando hacer justicia por su amigo. Dicen que tiene testigos muy valiosos. ¿Tiene nombres? Sí. Polly y Sam se encargarán de ellos. Para ti tengo otra tarea. Consigue lo que tenga Watkins contra nosotros. ¿Dónde lo tiene? En una caja fuerte. No abro cajas fuertes. No te preocupes. Te presentaré a Salvatore. Acaba de llegar al país, pero no hay cerradura que se le resista. Llévalo a la mansión, buscad la caja y él hará el resto. ¿Qué me encontraré por allí? Nada de lo que preocuparte. Watkins se va al teatro. La casa estará vacía, salvo por un par de matones. El despacho está abajo y, según el sopló, la caja está en la pared. Cuando Salvatore la abra, coged las pruebas y largaos. ¿Es ese, jefe? Sí, ese es. ¡Salvatore! ¿Tuto bene? Sí, gracias, don Salieri. Me alegra verte. Sabes qué hacer. No me falles. Sí, lo capito, sí. Tommy, si te topas con Watkins, no te lo cargues. No, nos conviene. Por supuesto, jefe. Buona fortuna, ragazzi. Tommy, Tommy, Angelo. Piacere de... de conocerte. Meravilloso. De feuri. Vale. Aquí es donde vamos a dejarlo. Aquí es donde vamos a dejarlo. Continuamos por la tarde y lo más probable es que terminemos el juego por la tarde. Porque no quedan tres horas de juego. Eso ya os lo puedo decir. Así que... A ver qué pasa. Cualquier cosita, disfruta la comida. Lo que voy a hacer ahora es subir contenido, hacer una cosa que tengo que preparar y después, ya sí, comidita. Chao, chao.